Ok, sí, hagamos otra cosa. Ok, chicos, hagámoslo. Respondamos y terminemos con esto. Vamos, juego. Estamos listos. ¿De quién estás enamorada? Bien, de ese chico súper lindo del campamento de skate. Él es muy lindo. Ven, es fácil. Te toca a ti, Marco. No, gracias. Estoy muy bien. Es el turno de Star, seguro. Yo digo quién sigue y digo que Star sigue. Oscar Grison. Todos aquí lo saben. Buena elección. Fan de Star 13. ¿Y tú? Star Butterfly, por supuesto. Pony Henry. Bueno, si debemos ser realmente honestos y seremos vulnerables, creo que debo admitir y decir que... ¡De mí! ¡Me quiero mucho! Eso no vale. Bien, Pony. Bueno, creo que todos sabemos de quién estoy enamorada. ¿No, Marco? Del antiguo poeta John Keats. Bien, Marco Díaz. ¿Y tú de quién? Oh, Marco, no tienes que... No. Es... está bien. Ah, ok. Estoy... Enamorado de Jackie. Jackie Lynn Thomas. ¿Qué? Alguien mintió. ¡Ferozmente! ¡Quién mintió! ¡Gana, fuiste tú otra vez! ¡No! ¡Sí, es John Keats! ¿Y yo del chico del campamento de skate? ¡Yo amo a Star! ¡Y yo a Oscar Grison! ¡Muerto! Ya les dije, estoy enamorado de Jackie, o eso es lo que creo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Acaso la tengo en un pedestal? Bien, me gusta la imagen de ella, o quién realmente es, no sé. Me gusta lo suficiente como para saber que merece a alguien que quiera conocerla. O sea, que hablo de mí. ¡Guau! Siempre obtengo la verdad, pero eso... ¡Bien hecho! ¡Pero tú no eres quien mintió! No se preocupen, chicos. ¡Yo me ocupo! ¡Sar! ¡Voy por mí! ¡Muerto! ¡Sarda! 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 ¡Ya basta! ¿Qué hicimos para merecer esto? ¡La mentira es una plaga! ¡Un virus! ¡Una maleza! ¡Y para detenerlas, debes quitarlas de raíz! ¿Pero no son mentiras de verdad? A veces no sabes lo que piensas Tu cabeza y tu corazón están en desacuerdo ¿Crees que sabes que piensas sobre algo? Pero luego cambias Bonnie, ¿cuál es mi color favorito? Tú ya lo dijiste, es el amarillo Pregúntame otra vez Bueno, ¿cuál es? Justo ahora, el azul ¡Espera! ¡Basta! ¡No puedes cambiar de opinión! Jackie, ¿de quién estás enamorada? No sé, ya no sé qué decir ¡No! Miras todo como blanco o negro Pero no es así ¡Basta! Hay muchos colores diferentes Un arcoiris de sentimientos en continuo cambio Gracias por venir a mi pijamada Star, gracias Qué noche loca, ¿eh? Sí, muy loca Te veré en la escuela, Marco ¡Adiós, chicas! Oye, ¿qué dices de hacer los clásicos burritos de desacuerdo? No, hoy no, Star Iré a recostarme un momento Mi habitación está por allí ¿Marco? ¡Marco Díaz! ¡Merdad! Star Butterfly está enamorada de... ¡No! ¡Merdad! ¡Merdad! ¡Oh! ¡Merdad! Gracias.